Cataluña e Inditex son los dos factores que han marcado la sesión de este miércoles del IBEX 35. El selectivo ha cerrado con una caída del 0,83% y se ha situado rozando los 10.300 puntos. Esta vez sí, la creciente tensión en Cataluña ha pasado factura al IBEX 35 y se ha notado en las dos entidades catalanas. Banco Sabadell ha caído un 4% y CaixaBank cerca de un 2%. Este miércoles la Guardia Civil ha detenido a 14 altos cargos de la Generalitat de Cataluña vinculados con el referéndum. Además, las cuentas de la comunidad están controladas por Hacienda. Inditex ha sido el otro gran protagonista de la sesión. Ha presentado sus cuentas del primer semestre. La compañía textil no ha convencido a los analistas con estos resultados, lo que ha hecho que haya caído un 0,84% en el IBEX 35. La apreciación del euro ha pasado factura a su edicta. No obstante, ha sido ACS, con una caída del 3,9%, quien ha liderado las caídas en el IBEX 35. En el otro lado, en el lado de las subidas, ArcelorMittal y Acerinox, las dos acereras del IBEX 35, han sido quienes han liderado los avances este miércoles. Fuera de Europa, en Long Wall Street se cotiza con signo mixto a la espera del resultado de la conclusión de la reunión de política monetaria de la FED y su posterior rueda de prensa de la presidenta Janet Yellen. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.